A tres días de que un grupo de personas identificadas como familiares de los seis exregidores del municipio de Santa Lucía del Camino, que permanecen encarcelados, marcharan y se manifestaran en contra del edil, en entrevista el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Galdino Huerta Escudero, señaló que las detenciones de quienes se dicen ser funcionarios son actos aislados y no tienen nada que ver con la actual administración municipal. Indicó que cada acto de cada ciudadano se somete, lo que los convierte en sujetos de un procedimiento legal, por lo cual las acusaciones que se le hacen a su persona son infundadas y dijo deberían ser comprobadas, además de revisar el historial de cada detenido. Es importante revisar un tanto la historia política de Santa Lucía del Camino, se ha movido por intereses oscuros, en donde no sabemos quiénes realmente estén atrás de cualquier movimiento, aprovechan cualquier situación para desestabilizar o tratar de desestabilizar lo que en un principio se tomó como primera prueba de esta administración, que es la estabilidad. Es cierto que en el municipio carecemos de recursos, porque realmente a raíz de una administración anterior en donde como castigo nos reducen el presupuesto por no haber recaudación, esto genera desde luego conflicto interno de no poder cubrir todos los derechos laborales que tienen los trabajadores. En relación a algunas detenciones que han habido o inconformidades que hay por parte de algunos miembros que se dicen ser funcionarios, son actos aislados totalmente al ayuntamiento, son totalmente hechos que no tienen que ver con la administración municipal y mucho menos con mi persona, como se ha manifestado en las calles que yo tengo que ver y realmente pues es una cuestión que se me debería de probar, porque al haber una acusación federal, yo creo que ninguna mano de ningún ciudadano o algún funcionario creo que tiene la capacidad de poder mover cuestiones como esas, en ese sentido yo me deslindo y cualquier persona del ayuntamiento no creo que esté intrometido en ese tema, ni mucho menos otros políticos fuera del ayuntamiento, como se mencionaba también en algunas mantas que hay personajes políticos exgobernadores que se les acusa también de que coludidos conmigo estamos haciendo algo. Consideró que el año 2014 fue una etapa de reconstrucción del municipio, debido a que la anterior administración faltó el desarrollo y realización de obras, situación que le costó la reducción del presupuesto. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.